Saludos Fui perdiendo mi ilusión Y su silueta se volvió en mi corazón Y una penita va arrastrando mi dolor Y yo la vi Cosas bonitas capullitos de Lely Se me quedó grabada como una canción Si yo la vuelvo a ver le robo el corazón No sé qué fue Entre la gente se me fue con su querer Me fui buscando como un loco sin parar Pero algún día yo sé que la vuelvo a ver Y se me perdió Si me ilusioné Y me enamoré Qué linda ilusión Qué labios de piel Yo me enamoré Aquí vuelvo otra vez Por él ¡Ajá! 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 Y se me perdió Y se me perdió Si me ilusioné Y me enamoré Y me enamoré Y se me enamoré Y se me enamoré ¡Y empat! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.